El gobernador Enrique Alfaro Ramírez quiere que Jalisco sea el primer estado listo para comenzar la vacunación contra la COVID-19. Al respecto, el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, puso a disposición los cinco ultracongeladores para el biológico. En nuestros hospitales contamos con cinco repos, o sea, cinco ultracongeladores, que básicamente serán suficientes, de hecho sobrados para tener el almacenamiento de la vacunación y con el gran personal de enfermería con que contamos, pues tendremos a la brevedad una cobertura del 100% de nuestros trabajadores. Actualmente hay 164 candidatas a vacuna en evaluación preclínica y 48 en ensayos clínicos registradas ante la Organización Mundial de la Salud, de las cuales tres podrían estar disponibles más rápido en México para su aplicación. Se trata de CanSino Biologics, Pfizer junto con BioNTech y AstraZeneca, explicó el secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren. Debido a que la vacuna de Pfizer requiere una temperatura de almacenamiento muy baja, es decir, de menos de 70 grados centígrados, es por eso que son necesarios los ultracongeladores. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.